Escucha, te necesito Estoy muy solo, sin ti no existo Escucha, si sientes frío Si el sol no te calienta, yo soy tu abrigo Escucha mi corazón, te está gritando en silencio Escúchalo por favor Se está muriendo Escucha mi corazón La vida se le está yendo Bastante lo has hecho sufrir Óyelo, verás que no miento Bacabundo Bacabundo Escucha, te necesito Estoy muy solo, sin ti no existo Escucha, si sientes frío Si el sol no te calienta, yo soy tu abrigo Escucha mi corazón, te está gritando en silencio Escúchalo por favor Se está muriendo Escucha mi corazón Escucha mi corazón La vida se le está yendo Al escuchar que lo quieres Sanará, sanará por completo Escucha en silencio Comuncią letras La vida se le está yendo belferente Em inefficient